Y nosotros estamos aquí en Viajeros Voluntarios, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Nos encontramos con Rubén Camacho Sumaquero, quien es coach y psicólogo con quien vamos a tocar el tema de abrir el mapa en torno al desarrollo personal, en torno a abrir la mente. ¿Cómo estás Rubén? Hola Valentina, muy bien. Si tenemos la sección Conócete, creo que es el número no sé si 14 o 15. Tenemos ya bastantes, bastantes secciones. Hemos hablado en estas secciones prácticamente de todo. Hemos hablado de desarrollo profesional, del personal, gestión de emociones, comunicación, liderazgo, resolución de conflictos. Hemos hablado un poco de todo y nos hemos dado cuenta que para crecer, para aprender, para desarrollarnos, en definitiva, para abrir un poco la puerta al potencial que tenemos como seres humanos y vivir una vida plena, todo pasa por esto, por abrir el mapa. Entonces, claro, ¿qué es esto de abrir el mapa? Que es una frase bastante metafórica, es muy simbólica. Abrir el mapa es algo que decimos habitualmente en el coaching. Tenemos incluso herramientas de coaching que a mí me gusta usar para abrir el mapa. O vemos algunas veces cuando estamos conversando con una persona dónde está la necesidad de abrir un mapa. ¿Qué es esto de abrir el mapa? ¿Tú habías dicho abrir el mapa o abrir la mente? Más o menos sí es. Es casi casi lo mismo, aunque hay algunas diferencias. Abrir el mapa es una terminología que procede sobre todo de la PNL, de la programación neurolingüística, aunque se puede usar en cualquier herramienta. Y a lo que nos referimos es que a los seres humanos tenemos como una especie de mapa, mapa mental, para interpretar la realidad. Es decir, tenemos, igual que cuando uno está viajando, ¿no? Y una cosa es el territorio, que es el lugar real, y otra cosa es el mapa que uno ve del territorio. El otro día vimos, por ejemplo, una fotografía del planeta Tierra, donde pudimos ver cuál es la forma real del planeta Tierra. No es redonda, es una especie de patata. O más bien, es más parecido a la batata. Es una cosa así bastante feucha, ¿no? Entonces, bueno, el territorio es uno y el mapa que tenemos para interpretarlo es otro. Entonces, la PNL tiene una frase que es... Se puede decir que toda la PNL se basa en esta frase, ¿no? Que es, el mapa no es el territorio. Es decir, tu interpretación de la realidad no es la realidad. En definitiva, como a mí me gusta decir, lo que ves no es lo que es. Entonces, ¿qué significa abrir el mapa? Abrir el mapa significa que tu mapa se amplíe y puedas ver en ese mapa más cosas de las que estás viendo. Gracias a ver muchas más cosas de las que estás viendo, te permites entender mejor a otra persona, resolver mejor un conflicto, ponerte en el lugar de los demás, ir un poco más lejos de todas esas creencias, valores y sistemas de vida y de pensamiento muy rígidos que nos impiden abrir el mapa. Entonces, algo muy curioso, me ha parecido lo que habías comentado al principio de la sección cuando estabas presentando y has hablado de abrir la mente, ¿no? Y has dicho que, claro, que una persona que tiene la mente abierta es una persona que acepta lo que le dice otra persona, pero tampoco lo acepta incondicionalmente, ¿no? Cada persona tiene sus gustos, etc. Es lo que has dicho. Entonces, claro, muchas personas pueden estar pensando, mi mapa es como es, yo estoy muy a gusto con mi mapa y no tengo que cambiar, ¿por qué abrir el mapa? Eso es perfecto. Cada persona tiene su libertad para decidir. Es exactamente igual que cuando hablamos de la zona de confort. Cada persona es libre de quedarse en su zona de confort, si quiere. Cada persona es libre de quedarse dentro de lo que conoce y de lo que le resulta confortable. La cuestión está en, ¿qué ocurre cuando hay algo que se repita en nuestra vida? Y ya llega un momento en el que no nos gusta. Primera pregunta que le pudiéramos hacer a la gente. ¿Cuál es ese conflicto que te ha venido pasando a lo largo de los años? Que se ha repetido a lo largo de tu vida. Esos conflictos que te pasan cuando eres un niño y también cuando eres adolescente y también cuando eres adulto y también en el trabajo. Ese conflicto que se repite. Puede ser una situación conflictiva con los demás, son situaciones de relaciones profesionales o de pareja. O puede ser un conflicto sencillamente que te pasa con cualquier persona. Algo que uno dice, la forma de comunicarse o puede ser un conflicto interior, un conflicto con uno mismo. ¿Cuál es ese conflicto que se repite constantemente? Si analizamos cada persona que responda en casa, si no, escucha, escucha el programa o ve el vídeo que responda, que dé su propia respuesta subjetiva. En esa respuesta tenemos un ejemplo perfecto de un mapa que está viendo solo una parte pero no está viendo más allá. Entonces, ¿para qué nos sirve abrir el mapa? El mapa nos sirve para crecer, nos sirve para desarrollarnos. Fíjate en la gran cantidad de problemas que tenemos por no abrir el mapa. Tenemos, uno, problemas profesionales. Dos, problemas de emprendimientos. Tres, problemas en nuestro autoconcepto personal, lo que creemos sobre nosotros mismos. Cuatro, problemas en nuestras relaciones personales. Nos podemos ir más lejos, problemas sociales. ¿Qué significan los prejuicios sociales? El racismo, la xenofobia, el sexismo, el machismo. Todos parten de que son creencias, valores, interpretaciones sobre los demás, en este caso sobre o las mujeres u otras razas u otras nacionalidades, donde el mapa está totalmente cerrado. ¿Para qué sirve que el mapa esté cerrado? El mapa sirve simplemente cerradito para satisfacer esa pequeña realidad, chiquita realidad que tenemos. Pero no nos sirve para crecer, para desarrollarnos, para resolver esos conflictos. Para eso tenemos que abrir el mapa. Para llegar a un territorio más amplio debemos abrir el mapa y darnos cuenta de que nuestro mapa, nuestra interpretación, nunca va a ser la realidad. Nunca va a ser el territorio. Porque el territorio es algo que va más allá de nosotros. Nosotros solo podemos interpretarlo ampliando esa interpretación y lo podemos conseguir gracias precisamente a las relaciones personales, dándonos cuenta de que otras nacionalidades no son como creemos. Otras razas no son como creemos, sino abrir un poco más, que nuestras necesidades realmente no son tan necesarias. Ahí es cuando hacemos un ejercicio en el cual abrimos el mapa y nos damos cuenta. Y decimos, ahí va, no me había dado cuenta de esto. Porque yo lo estaba mirando solo de una forma y sin embargo existe la posibilidad de verlo de otra forma. Y eso me hace crecer, me hace darme cuenta de que las cosas son más amplias. Puedo crecer mucho más, puedo darme cuenta de esto, lo puedo incorporar a mi vida y puedo. En el caso de una persona con xenofobia, disfrutar de muchísimas más personas, disfrutar de otras culturas, disfrutar de otros aprendizajes, de otras formas de ver la vida. Eso nos ayuda tanto a nuestra vida personal, como a nuestras relaciones humanas, como a nuestros propios emprendimientos. Sabemos hoy día que incluso a nivel de emprendimientos, a nivel incluso financiero, a nivel empresarial, es muy positivo tener grandes conocimientos sobre otras culturas. Porque cada cultura tiene sus puntos a favor, sus puntos en contra, sus virtudes, sus áreas de mejora. Y a través de todo ese aprendizaje conseguimos detectar todos los puntos fuertes, todas las herramientas, todas las formas en las cuales podemos resolver todo lo que nos ocurre en nuestro día a día. Ahora, sin duda, es importante e interesante poder recalcar que como seres humanos y como personas buscamos siempre ampliar algunas cosas que queremos como aprendizaje, en el caso que tú estabas mencionando. Pero también hay un espíritu crítico en cada uno de nosotros. ¿Cómo poder visibilizar las cosas y saber que estamos de forma genuina rechazando algunas cosas que no nos agradan y otras que sí sin tener que tener estereotipos de por medio? ¿Cómo poder saber cuál es la verdad de las cosas? ¿Cómo llegar a ese equilibrio? Estás haciendo una pregunta muy compleja. Probablemente, Valentina, es que no existe esa verdad. No existe esa verdad porque una persona puede decir, no me gustan las personas de una determinada nacionalidad porque tuve una experiencia directa con las personas de esa nacionalidad y la experiencia fue desagradable. Entonces, esa es una verdad para esa persona porque es una experiencia, es algo que ha visto, ha experimentado, ha sentido, se ha emocionado a través de esa experiencia. Sin embargo, es un mapa y no es el territorio porque el territorio es todas las personas de esa nacionalidad, todas sus virtudes, todos sus aprendizajes, su propia historia, absolutamente todo eso. Entonces, no existe la verdad, sino pequeñas verdades que cada uno tenemos para tratar de interpretar a los demás. Yo me refiero más al escogitamiento de algunas cosas, no a generalizar, por ejemplo, todas las personas de esa nacionalidad son eso. Sino saber que la cultura tiene cosas que a mí me gustan, pero tiene otras cosas que tal vez no. Claro, ahí... Y que hay personas que son totalmente empáticas conmigo, piensan como yo de esa nacionalidad y que hay personas que son totalmente opuestas a mí, como las existen en todo el mundo. Bien, aquí sí es algo que es independiente, abrir el mapa. Por supuesto, cada persona tiene su libertad en su toma de decisiones, cosas que le agradan más y cosas que le agradan menos. Esto es independiente, abrir el mapa. El mapa, abrir el mapa, ampliar nuestra interpretación de la realidad, es algo que es necesario, es muy útil cuando a consecuencia de cerrar nuestro mapa nos estamos perdiendo cosas. O nuestras relaciones se están dificultando, o nuestros progresos profesionales no son los que nos merecemos, o los que nos gustaría, a consecuencia de tener el mapa cerrado. Esa es la diferencia. Luego, más allá de la libertad individual de cada persona a la hora de elegir, pues, sus gustos, etc. Sí puede ocurrir, Valentina, que una persona rechace algo porque lo está malinterpretando o porque no lo entiende. Aquí sí es un problema de abrir el mapa. Ahora, ¿cuándo una persona necesita abrir su mapa? Sencillamente cuando se da cuenta, cuando quiere, y se da cuenta de que abrir el mapa le va a traer más beneficios que problemas. Va a ver que la realidad es mucho más amplia, es mucho más diversa y puede aprender mucho más. Entonces, esto, si te das cuenta, está totalmente relacionado con el mito de la caverna de Platón. Es un mito muy sencillito que escribió Platón, basándose, por supuesto, como siempre, en su maestro Sócrates, que se puede encontrar fácilmente. Es una fábula muy cortita. Y si hacemos un resumen, sencillamente era que esa fábula que Platón creó era que había una cueva o una caverna en la cual vivían unos seres humanos y había un fuego atrás, de tal forma que esos seres humanos veían en la roca sombras. Sombras de personas que había atrás. Pero como esos seres humanos estaban acostumbrados solo a mirar esa pared, pensaban que la realidad, es decir, su mapa, les decía que el territorio era solo las sombras. Era su contexto único. ¿Qué ocurriría si esas personas abrieran el mapa? Que en este caso significaría darse la vuelta y salir de la caverna. Pues Platón decía que esas personas probablemente se quedarían ciegas, que se morirían de miedo, y que lo pasarían muy mal y ese es el motivo por el cual nos quedamos con lo que nos gusta, nos quedamos con lo que conocemos. Y finalmente en ese mito se habla de la necesidad de una adaptación gradual a las realidades. Esto es lo que ocurre en un proceso de coaching. En un proceso de coaching vamos poco a poco, a medida que la persona lo necesita y como la persona lo va también haciendo posible, ampliando el mapa. De tal forma que lo que en un principio no ves, terminas por verlo. Y viceversa, lo que en un principio ves y crees que es de una determinada forma, a medida que avanza el proceso te das cuenta que es de otra. Que cada ser humano ve la realidad de una forma. Y que aprender a comunicarnos es aprender a entender la forma en la que el otro la ve. Y darnos cuenta de que absolutamente todas las realidades tienen algo de positivo. Y que va a ser mucho más beneficioso aprender de ellos y compartir. Aquí podemos ver cómo también funciona este proceso de cómo construimos un mapa. Se puede decir que la forma de construir un mapa es todos frente a nuestros ojos tenemos una... Y nuestros sentidos, ¿no? Tenemos una realidad. Es exactamente igual que con los colores, por ejemplo. Sabemos que realmente el color verde o el color rojo no existen de por sí. No es que un lápiz sea rojo de por sí. Sencillamente están compuestos de unas determinadas moléculas o materia que hace que la luz, al reflejarse sobre esos objetos, tiene una determinada frecuencia. Y esa frecuencia hace que nosotros la veamos con el color rojo, la veamos con el color verde o la veamos con el color azul. También puede ocurrir que tengamos un defecto en la retina que haga que confundamos dos colores. O también ocurre de que hay ciertas frecuencias de onda que no podemos ver. El ojo humano no está preparado para verlo. Por ejemplo, los infrarrojos o ver el color. Sabemos que los reptiles sí lo ven. Son capaces de ver. En esto consiste el mapa. En que nosotros tenemos una interpretación chiquita de la realidad a través de nuestro mapa y ampliarla consiste en ir más lejos. ¿Cómo interpretamos la realidad o cómo construimos ese mapa? Pues la información, la realidad llega a nosotros. Esa información la filtramos a través de procesos de comunicación que tú que eres periodista conocerás muy bien. Son periodistas de procesos, perdón, de generalizar, omitir, distorsionar. La psicología cognitiva ha demostrado que el ser humano utiliza esos tres procesos, igual que el periodismo lo utiliza a veces, el periodismo de desinformación, para trabajar con la información de una forma que se ajuste a un determinado mapa, a una determinada forma de ver la vida. Distorsionamos lo que ocurre para creer al final lo que queremos creer. Y el... Y, perdona, esas estrategias que son las que usamos las terminamos también por usar en función de cuáles son nuestras creencias previas, cuáles son nuestros valores previos, nuestro estado emocional, es decir, los miedos que sentimos, las preocupaciones que sentimos, y también importante el estado físico. Es decir, el estado en el cual está nuestro cuerpo físico nos influye también mucho. Si estamos saludables, si no estamos saludables, cómo hemos comido, cómo está nuestra salud, incluso si hace un día muy caluroso, suele ser frecuente que nos enfademos más. Con lo cual podemos distorsionar más y tener un mapa más diferente a si la temperatura o nuestro cuerpo estuviese en un clima más agradable. Todo eso afecta. En función de eso, de nuestros procesos de información, nuestras creencias, nuestros valores, nuestro estado emocional y nuestro estado físico, utilizamos estas herramientas, generalizar, omitir o distorsionar, para construir nuestro mapa. ¿Qué me ibas a decir? Estábamos hablando sobre los medios de comunicación, habías hablado hace un momento atrás, y quería acotar que me parece una excelente comparación la de la caverna de Platón, de estos referentes que tenemos a través de los medios de comunicación con la realidad, porque cuando viajamos, cuando vemos las cosas como son, no son tan reales como la muestran los medios. Claro. Quizá todos los periodistas tendrían que cursar un máster para ejercer, y ese máster tendría que tener como asignatura obligada viajar por el mundo dos años. E intégrate en la realidad X, vive en un país con claras políticas neoliberales, vive en un país con claras políticas de izquierdas, vive en un país con... etc. O sea, sí, tengo una realidad muy amplia. Ahora que acabas de mencionar también el viaje, el viaje es una forma excelente de abrir el mapa, porque te encuentras con realidades muy distintas. Yo tenía para el programa de hoy, Valentina, una conclusión. Una conclusión y un resumen, pero creo que la voy a adelantar, y te la voy a comentar ya. Fíjate todos los problemas que tenemos por no abrir el mapa. Porque tú estabas diciendo, hemos estado conversando, claro, si una persona no quiere abrir el mapa, si quiere quedar con su realidad chiquita, que se quede. Claro, es su libertad. Sin embargo, veamos todos los problemas que tenemos por no abrir el mapa. Conflictos profesionales, conflictos personales, nos alejamos los unos de los otros, problemas educativos, racismo, prejuicios sociales, xenofobia, sexismos, machismos, todo eso es por no abrir el mapa. ¿Qué conseguiríamos si abriéramos el mapa? Y ahora relacionémonos con el periodismo. El periodismo, los medios de comunicación, por desgracia, están orientándose a cerrar el mapa de las personas. O incluso a alimentar el mapa que ya está cerrado. Si una determinada cultura tiene mucha costumbre de ser muy autárquica, es decir, muy metida hacia adentro, no quiere saber nada de los demás porque es como una especie de amenaza a la autoestima, eso es completamente una ficción, es una irrealidad. En los medios de comunicación tratan también de venderte la idea de que cualquier cambio puede ser negativo. Ahora, ¿qué está ocurriendo con el conflicto de Siria? Algunos países dicen, acojamos a los refugiados y otros dicen, no les acojamos porque primero me tienes que ayudar a mí. Por ejemplo, y fíjate que curioso, si alguien te va a ayudar a ti, precisamente serán políticas que quieran acoger a los refugiados. Las políticas que no quieran acoger a los refugiados tampoco te van a querer ayudar a ti. Sin embargo, utilizamos a través de la prensa una determinada política que lo que trata es de cerrar el mapa de la gente, que el mapa siga más cerrado. Entonces, la conclusión que yo te iba a dar es que sería genial, que es lo que estamos trabajando también, que surge un nuevo periodismo, que en realidad es el antiguo, es el periodismo más natural, más puro, más primitivo, un periodismo ético, responsable, un periodismo humano, que precisamente tenga como como valor, como una de sus valores más principales y como una de sus misiones, abrir el mapa de los seres humanos. No cerrarlo. Abrir el mapa. Darnos cuenta de que la realidad es muy amplia, es muy diversa y tenemos mucho que aprender los unos de los otros. Eso nos ayuda a ser más empáticos. Nos ayuda a tener más capacidad para ponernos en el lugar del otro, sin miedo. La capacidad para entender que cada persona tiene su historia, cada país tiene sus procesos, su historia, sus conflictos, sus necesidades. Y ser capaz de aplicar esto en el uno a uno, en la relación personal, dentro del trabajo, dentro de la profesión, dentro de la empresa, dentro de la relación sentimental, dentro del hogar, dentro de las sociedades. Ser capaz de aplicar esto. Salir de nuestro mapa y ser capaz de ver la realidad como la ve el otro. Así somos capaces de estudiar otro mapa y eso hace que nuestro mapa sea mucho más rico. Se enriquece muchísimo más nuestra vida. Si te parece, podemos lanzar una segunda pregunta. Una pregunta que tengo aquí que dice, bueno, cuando una persona y tú, esto es una pregunta que lanzamos como siempre a la gente que vea el vídeo o que escucha el programa. Cuando una persona y tú habéis tenido un conflicto, habéis visto las cosas de diferente forma, la pregunta es muy sencilla, ¿qué es lo que te impide verlo de la forma del otro? Fíjate que esta pregunta nos lleva a un camino dentro del mapa completamente diferente. Lo que solemos pensar cuando nos tenemos un conflicto es, yo tengo la razón y el otro no. O sencillamente, esta es mi verdad, esto es lo que digo, si tú no la aceptas, bien, yo la acepto, pero se acabó. Entonces, ahí no hay acercamiento, hay alejamiento. Si nos preguntamos realmente ¿qué es lo que nos impide verlo como lo ve el otro? Ahí podemos llegar a reflexionar sobre otras cosas. ¿Es el miedo? ¿Es el rechazo? ¿Es la autoestima? ¿Es pensar que no vamos a estar capacitados para resolver nuestro, o avanzar con nuestra vida si aceptamos lo que está ocurriendo? ¿Es pensar que nos están ofendiendo? Con lo cual, también sería un problema de lo que me ha impedido ver las cosas de una forma diferente es que tengo la creencia de que si me dicen esto me ofenden. Es decir, que cada persona busque qué es lo que nos impide haber visto las cosas de otra forma. Ahora hay un dato interesante. Cuando uno abre el mapa y cuando uno aprende a deshacerse de todas aquellas cosas en torno a críticas que pueden llegar a uno, si uno abre el mapa y realmente no le molestan estas críticas porque se basan en valores que tal vez a uno ya no le corresponden, etiquetas que no tienen sentido, es como que no existe el daño que puede existir si es que uno acepta eso y tal vez se pone mal porque no le gusta que le digan esto, no le gusta que le digan lo otro, pero el momento en que realmente no te interesa porque no tiene ninguna trascendencia para ti ni para tus valores es como que no surtiera efecto de ninguna forma. Exacto. Bueno, aquí estás entrando en el terreno también de la comunicación y de la resolución de conflictos que para todo es importante el mapa. No sé si recuerdas la película de Regreso al Futuro, no sé si en Latinoamérica tiene otro nombre. Es el mismo. Es el mismo. Cuando al protagonista a Marty McFly le decían gallina él se enfadaba mucho. ¿Recuerdas? Entonces, imagínate que esto también nos pasa a todos. O sea, hay alguna frase, hay alguna cosita que nos pueden decir que nos enerva, nos enfada. Y si tú trabajas esto por ejemplo con una persona violenta, un adolescente violento, le puedes decir que claro, una persona necesita a veces ser violenta o ser agresiva para tener poder sobre los demás. Sin embargo, el mero hecho de que a través de una frase, de una palabra, una persona se enfade significa que tú tienes poder sobre esa persona. Entonces, ser realmente independiente, estar liberado de todo eso es no permitir que algo externo nos ofenda. Porque esas personas no tienen el interés en ofendernos. Sencillamente son contenidos, son palabras. Como muchas veces ocurre entre las culturas, una determinada palabra en un contexto significa una ofensa y en otro contexto no significa absolutamente nada. tiene un valor mucho más pequeño. Entonces, bueno, esto es como un aprendizaje intercultural, pero dentro de las personas con las que nos solemos relacionar. Saber interpretar qué es realmente lo que quiere decir para el otro sin ofendernos. porque sabemos que nuestra autoestima, nuestro concepto de nosotros mismos es el que es, está bien y tenemos una gran oportunidad de aprender y desarrollarnos si ponemos en juego en la mesa nuestras falencias. ¿Qué hay todavía que tendría que desarrollar un poquito más? Ser capaces de aceptar todo eso. ¿Qué es lo que me impide ver las cosas de otra forma? ¿Es que tengo miedo a otras personas? ¿Es que creo que los extranjeros son de determinada manera? ¿Es que creo que tienen malas intenciones? ¿Es que creo que la gente puede querer perjudicarme? ¿Es que si lo veo como la otra persona sería como darle la razón y esto me restaría autoridad? También suele ocurrir eso mucho en los conflictos. ¿Qué es en definitiva lo que nos frena a ver las cosas de otra forma? Cuando cada persona descubra qué es lo que nos frena, ahí tiene su gran área de mejora. Y para desarrollar, o sea, mejor dicho, más que para desarrollar esa área de mejora, para transformar esa área que es de mejora en un potencial, la vía inconfundiblemente es abrir el mapa. Ahora, llegamos a la gran pregunta. El tema del programa es abrir el mapa. Si nos preguntábamos cómo abrir el mapa, ahí tenemos que ser honestos, completamente honestos. Yo personalmente no creo, tú lo sabes, lo hablamos siempre, en los tips para abrir el mapa. Obviamente, que un libro te puede hacer abrir el mapa, que un viaje te puede hacer abrir el mapa. Cualquier experiencia que te haga desarrollar tu empatía, ver la realidad con otros ojos, te va a ayudar a abrir el mapa. porque un viaje o el contacto con personas diferentes a ti, bien sean que tengan otra cultura o sean extranjeros o que tengan otros gustos, personas en definitiva diferentes, eso te va a ayudar a abrir el mapa porque te vas a exponer con mucha constancia a una realidad diferente. Viajar es una gran oportunidad porque te vas a exponer constantemente todos los días de tu vida a ver la realidad de una forma diferente. ¿Qué es lo que les ocurre a las personas que viajan, están viviendo en otro país pero no quieren ver esa nueva realidad sino que se refugian en lo que estaban acostumbrados a ver? Pasan una experiencia bastante desagradable en otro país a lo mejor o en un nuevo puesto de trabajo o en una nueva empresa o en un nuevo emprendimiento o en una nueva relación sentimental. Entonces, lo que nos hace abrir el mapa definitivamente es uno, tener la actitud de querer abrir el mapa. Dos, eso, tener la actitud no nos predispone a abrirlo. Dos, exponernos a situaciones completamente nuevas. Tres, trabajar con el desarrollo de nuestra empatía para entender lo que está diciendo el otro. Ahora, esto así dicho es muy fácil. sin embargo, hay tips, hay ejercicios, hay una forma concreta de abrir el mapa. Mira, cualquier cosa te puede ayudar a abrir el mapa pero no podemos decir con seguridad que algo concreto te vaya a abrir el mapa porque cada persona es diferente. Cada persona tiene su interpretación, cada persona tiene sus áreas de mejora, cada persona tiene sus conflictos. Por lo cual, siempre digo que la forma más segura es comenzar un proceso de desarrollo personal. comenzar un proceso concreto, estructurado donde una persona vaya a elegir su área de mejora, vaya a elegir a donde quiere ir y se enfrente con un plan de acción a tener que desarrollar unas acciones distintas que le hagan tener que creer de forma distinta, ver algo completamente nuevo y eso hará seguro que su mapa se vaya abriendo. Se va a ir abriendo tu mapa seguro si tienes un plan de acción que te oriente hacia hacer las cosas de forma diferente. Eso es completamente seguro. Y es sin duda las ganas de cambiar también, las ganas de abrir el mapa y de mejorar. Si por ahí vemos que nos está impidiendo algo positivo en nuestra vida pues ahí está la reflexión. Y si no queremos también es estupendo. Solo tenemos que tener en cuenta que nos vamos a quedar como estamos. Nos vamos a quedar constantemente viviendo esas experiencias y si eso realmente nos gusta perfecto. Pero ojo visualicemos también y profundizamos en si realmente nos gusta o es una resignación. Ahora hay situaciones. Creemos que esa realidad es la que es y nos tenemos que quedar con ella porque no se puede cambiar. Ahora hay otras situaciones por ejemplo en donde se abre el mapa pero la forma la de ser la personalidad la cultura todo lo que ha sido desarrollando en su ciudad por ejemplo en una ciudad específica sale de la ciudad la persona o la familia y se da cuenta de que en otro lado si abrió el mapa conoció pero su forma de ser y su forma de actuar es mucho más exitosa en el lugar en donde se desarrolló. En ese caso hay muchas personas que abren el mapa pero tal vez me imagino yo no lo digo como experta porque no lo sé para darse cuenta de que están muy bien para el lugar en donde estaban antes abrieron el mapa pero vuelven al lugar anterior tal vez porque porque tienen mucho más éxito en todo lo que hacen en ese lugar. Obviamente sí también puede ocurrir así perfectamente el tema de abrir el mapa sencillamente es darnos la oportunidad a nosotros mismos de explorar una realidad más amplia y aprender de todo aprender de todo lo que nos está ocurriendo y comprobar de que existen múltiples o infinitas incluso interpretaciones a los hechos de tal forma que claro cuando tenemos una interpretación rígida nos estamos limitando como se suele decir cuando tienes sólo una opción estás en un estado de esclavitud sólo tienes la oportunidad de hacer eso cuando tienes dos opciones estás con una lección o lo uno o lo otro cuando estás con tres opciones y ahí sí estás manejando unos grados de libertad ahí sí estás en un auténtico proceso de toma de decisiones por lo tanto abrir el mapa te saca de sólo ver las cosas de una forma a tener la posibilidad de verla de dos formas o incluso de tres reconocer otras realidades reconocer sencillamente es otra realidad luego el lugar o el estilo de vida que tenga más éxito que le dé más éxito que le haga más más bienestar para una persona u otra pues eso es algo completamente diferente en mi caso personal siento mucho bienestar en todos los lugares donde he estado en todos los lugares donde he estado he descubierto que hay algo que me hace sentir un bienestar y por lo tanto cada vez que me marcho de ese lugar extraño eso a la vez que disfruto de lo nuevo que tengo extraño mucho de mi país el sentido del humor por ejemplo y en otros lugares pues disfruto de otras cosas que en mi país no se dan con tanta facilidad tan sencillo como eso luego ya cada uno tiene sus propias elecciones sin embargo para poder estar en el uso de la libertad tenemos que tener un gran número de posibilidades y alcanzar un gran número de posibilidades depende de ampliar nuestra interpretación de la realidad en esto consiste abrir el mapa interesantísimo el tema del día de hoy nosotros alguna conclusión algo más que haya quedado pendiente bueno la conclusión te la di antes que sería muy lindo que el tema de abrir el mapa no solo nos dediquemos los coach haciendo procesos de coaching porque obviamente en un proceso de coaching 100% 100% vas a abrir el mapa porque un proceso de coaching consiste en eso pero más allá de eso sería muy bonito que las empresas ampliaran su mapa que las escuelas ampliaran su mapa que las personas ampliaran su mapa y como te decía que los medios de comunicación también tuvieran como objetivo principal aportar información a la gente con el objetivo también de abrir el mapa sobre una forma muy diversa de ver la vida que nos ayude más a acercarnos los seres humanos los unos a los otros porque eso acelera los aprendizajes y por lo tanto acelera la posibilidad que tenemos de vivir de una forma muy plena acerca esa posibilidad a nosotros esa sería la conclusión que no se tenga miedo y que se disfrute mucho de la experiencia de abrir el mapa que si bien es cierto que puede dar bastante miedo a todas las personas les da miedo el 100% de los casos de personas que abren su mapa viven una gran satisfacción simplemente por el hecho de haber abierto el mapa y haber mirado con los ojos un poquito más grandes lo que le estaba ocurriendo en esos momentos y finalmente ¿dónde te pueden localizar en el caso de que nos quieran realizar alguien un proceso de coaching o conocer un poco más acerca de lo que puedes desarrollar como coach? bueno si una persona quiere desarrollarse a sí misma con un proceso de coaching puede contar con mi compañía por supuesto con un proceso con sus sesiones de coaching y lo puedo hacer de forma muy sencilla me puedo localizar en la página web empoderamiento humano punto com ahí tiene todas las vías de acceso o si quiere a través de Skype con Rubén Camacho coach me puede encontrar también la vía siempre más directa es empoderamiento humano punto com que ahí está la dirección de email etcétera y ahí si una persona quiere comenzar con su proceso para abrir su mapa ir un poquito más lejos y resolver ciertas cosas entrenarse y crecer para mí es un es un placer inmenso acompañarles a cada persona en su proceso porque yo también aprendo mucho cuando cada persona abre un mapa abre su mapa delante mía yo aprendo mucho del otro las habilidades que tenemos para abrir el mapa y me ayuda a mí también abrir el mapa muchísimas gracias gracias a ti un gusto terminamos así el programa muchísimas gracias por habernos escuchado me despido deseándoles siempre siempre lo mejor gracias chau chau viajeros voluntarios radio cada día podemos acompañarte en tu viaje de vida en viajerosvoluntarios.com entrevistas noticias historias de viaje conoce el mundo a través de ti estamos de regreso en un próximo programa con Valentina Carlias con Valentina Carlias